Música Te estoy echando de menos Porque no estás junto a mí Te estoy echando de menos Y tú no quieres venir Te estoy echando de menos Y la vida se me va Te estoy echando de menos Y soy un volcán de fuego Esperando tú llegar No quiero ver las estrellas Ni mirar la luna Si no estás contigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevas Antes me alegra contigo Quiero ver las estrellas Ni mirar la luna Si no estás contigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevas Antes me alegra contigo Te estoy echando de menos Tu amor es dueño de mí Te estoy echando de menos Y no sé nada de ti Te estoy echando de menos Yo dudo si volverás Yo dudo si volverás Te estoy echando de menos Y con tenerte en mi sueño Me tengo que conformar No quiero ver las estrellas No quiero ver las estrellas Ni mirar la luna Si no estás contigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevas Antes me alegra contigo No quiero ver las estrellas Ni mirar la luna Si no estás contigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevas Antes me alegra contigo No quiero ver las estrellas Ni mirar la luna Si no estás contigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevas Antes me alegra contigo No quiero ver las estrellas Ni mirar la luna Si no estás contigo Pero tú no te das cuenta Ya no te das cuenta No quiero ver las estrellas Las estrellas